Bueno gente, lo que está pasando con el Milan y Milanello, la preparación física es absurda hasta el punto de que aparte de lesionados del equipo, ahora se lesionan los fans porque hasta yo me he lesionado, o sea, que sentido tiene todo Bienvenidos como siempre soneros a un nuevo video de noticias hacia Mila la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al papucho le encanta producir para ustedes y hoy tenemos como siempre un nuevo video de información sobre la semilán por lo cual comencemos con todo este video Y ahora aquí vamos con todo gente, como siempre dejando ese sabroso like que es muy importante para darle tu apoyo aquí a los videos de noticias y pues vamos, con la información tenemos pues lo que informa Luque Benkini es que Kiayer no va a estar disponible para el partido contra la Fiorentina y probablemente tampoco va a estar para el Dortmund lo que es importante de esto es que su baja es clave ahora mismo porque es nuestro único central natural de recambio a Chua Itomori ya que Caloulu está lesionado al igual que Pede Vino y bueno, es una baja importante, esperemos que pueda volver y la verdad que bueno, es absurdo que no se recuperan los jugadores y que siempre cuando vuelven, vuelven más tarde que temprano Daniel Hongo descarta que el Milan tenga como favorito en su reparto de delanteros fichables a el jugador Jonathan David, ya que pues sí que puede ser una posibilidad pero no es el perfil que ahora mismo están evaluando de forma importante en casa Milan y bueno, la verdad que me deja contento esto porque David nunca me ha causado mucho hype nunca me ha convencido demasiado, aparte ha un poco perdido relevancia en el Lille y pues yo creo que podemos traer a un mejor delantero así que espero que pues fichen al jugador indicado y que nos dé también un rendimiento inmediato que no sea el típico jugador que hay que esperar demasiado sino que los goles lleguen apenas que se ponga la camiseta encima vamos con la gran noticia gente porque tenemos la convocatoria oficial ya es oficial de Camarda a este Milan contra Fiorentina por los lesionados pues el jugador italiano de 15 años ya ha sido inscrito para poder ser jugador de este partido y de la convocatoria el Milan pues ya lo ha confirmado y también tenemos aquí la imagen de donde está pues el jugador ya entregando con el equipo como todos estos días lo ha estado y bueno, muy contento por esto gente creo que es una gran oportunidad tengo ganas de verle brillar y un poco también estoy paranoico ya que he visto pues comentarios de algunos fans del Milan de aquí de Italia que pues claro, él aún no tiene contacto con el Milan de profesional porque aún no tiene la edad para firmar entonces pues aún está bastante débil a nivel contractual y pues eso significa que otro equipo podría ficharlo y eso es un problema para el Milan o sea, imaginemos que Camarda hace dos goles y que se hace una superestrella y se hace un bombo increíble pues realmente City y demás equipos llenan por él y ahora mismo el Milan no lo tiene amarrado así que esto me da un poco de miedo y pues yo la verdad que espero que el jugador y su familia pues sean muy del Milan y pues van a tener el Milan por un buen tiempo y que se queden pase lo que pase si brilla o no en estos partidos que puede que juegue espero que siempre, por lo menos por ahora se mantenga con el Milan ya que al menos unos años quiero verle brillar en el equipo por sonero ya después si lo vendemos pues bien pero creo que ahora pues es el momento de que esté con el Milan y que el Milan también sepa de que lo va a tener seguro pase lo que pase tenemos también alguna pues información del tema de la convocatoria de quien va a jugar de titular contra la Fiorentina y ahora mismo parte Loftus-Chi de titular al parecer según Daniel Longo y hay una duda en el mediocampo de Krunic y Povega supongo que el otro mediocampista sería Reinders y bueno espero que juegue Krunic la verdad que ya Povega sería el límite y bueno no sé por qué no juega Musa la verdad creo que Musa debería ser titular con Reinders y con Loftus para mí mejor mediocampo posible esperando la vuelta de Benacer pero como dice Mepioli tiene su fetiche imposible de cambiar de Krunic y lo va a hacer jugar hasta que lo tenga en el equipo seguramente TutomercatoWeb informa de que ya está cerrado la llegada y el fichaje de Miranda que está todo hecho y que ahora nada más están decidiendo es anticipar o no su llegada o sea traerlo en enero o en verano y bueno veremos qué pasará yo creo que a este punto es mejor que venga en enero por las bajas porque creo que a nivel como fan de nosotros no nos cambian mucho si pagan el dinero ahora o después por lo cual que lo hagan de una vez y que ya traigan el refuerzo ya que si pasamos de grupos en Champions pues claramente nos puede dar una mano y creo que el recambio de hoy no es algo que nos sobre así que pues espero que lo puedan hacer lo antes posible y ya está me parece que es un fichaje muy interesante por parte del Milan Fury Henline nos informa de que Milan pronto va a sacar su cuarto kit una edición especial de esta temporada 2023-2024 en colaboración de diseño con la marca Plursers y bueno a ver qué tal a ver qué tal va a estar y como siempre la van a tener aquí una vez que ya pues sea oficial y haremos nuestra review como siempre hacemos aquí en el canal y vamos con la noticia mala y el por qué Camarda ha sido convocado y es porque nuestro Noah Okafor está lesionado ya que en el tercer partido que jugó con su selección contra Rumania pues se lesionó un infortunio en el muslo y pues han evidenciado en los exámenes una lesión en el bíceps femoral derecho lo cual pues bueno va a seguir siendo evaluado los próximos días para ver cuánto tiempo va a estar fuera pero bueno es una pésima noticia porque era importantísimo su rol ya que era el extremo izquierdo o delantero titular seguramente en estos partidos sin Leao y sin Giroud y aparte es un jugador que está llamado a ser importante y el que más ha rendido de los fichajes junto a Pulisic por lo cual creo que es una gran pérdida este momento justamente de Okafor y por eso justamente se abre el espacio para que venga Camarda ya que literalmente sin Camarda nada más tenemos a Jovic como único 9 puro porque ni Pulisic ni Chukubese ni Romero pueden jugar ahí así que realmente estamos muy cortos y por eso también se le abre la puerta a Camarda y bueno creo que muy probablemente vamos a ver a Camarda en el campo gente creo que sería muy raro que Jovic juegue los 180 minutos que pueda tener a disposición y pues a lo mejor ahí llega la sorpresa de que le ponen el pase ideal para Camarda y San Siro explote con un gol del jovencito italiano en cuanto a Okafor pues bueno una pena la verdad creo que era partidos para que brillara y pues justamente va a ser sobre todo complicado en Champions lo bueno es que Pulisic se puede adaptar muy bien por la izquierda por lo cual un cliente Pulisic con Chukubese y Giroud en Champions no está mal así que pues al final es lo bueno tener un buen recambio en la zona ofensiva este año también Luca Bianchi nos da información de lo que Milan plantea o piensa hacer para el mercado de enero y es que al parecer el Milan sí que quiere fichar ya en el mercado de enero ese delantero que hace falta ya sea en un trato permanente o cedido y van a buscar pues un jugador joven pero con algo de experiencia que sea bastante físico y con la posibilidad de tener algunas diferentes características a Giroud y bueno veremos cuál será el elegido el posible yo creo que es normal que estén pensando en esto porque recordemos que el Milan ahora mismo está justamente llamando a Camarda un chico de 15 años para jugar en el lugar de Joyce que es el titular ahora mismo y es un tipo que no ha ni marcado por lo cual tenemos una clara evidencia de espacio de gente importante en el lugar del 9 y creo que es obvio que van a buscar a alguien porque tal la cosa es complicada ya que si Giroud está fuera de dos partidos es una cosa pero imaginen que se lesione Giroud o sea ahí nos vamos a la Belgis así que obviamente es normal que quieran fichar y pues espero que no sean un fichaje de tapahueco un Girashi por ejemplo sino un jugador que sea un prospecto para varios años claramente van a tener que adelantar un dinero seguramente pero bueno también pueden aplicar la típica decisión con la decisión de compra y pagan lo que tengan que pagar por el delantero importante en verano yo creo que es lo más sensato ya que la inversión ahí literalmente que no puede fallar porque el 9 tiene que marcar goles y es un rol que seguramente para que los hagas tienes que pagarlo no hay muchos delanteros que te lo saques del bocillo y comiencen a marcar como locos a menos que Camarda no se transforme en eso lo cual es un poco probable que sea ahora mismo pero bueno veremos que hará el Milan y esperemos que sea lo mejor posible para todo el equipo y vamos con los saludos señores un saludo para Felipe Encina para Luis Lizalde para Laura Mayr para Gerson Alfaro para Roberto Alday para Simón Maestre para Sandina Galdo y para Agustín Claro solo para todos ustedes y si quieres como siempre se lo que es en el canal se ve en mi historia que es Pipo York bueno gente la verdad que estoy emocionado o sea me gusta lo de Camarda siento que Jovic va a ser titular y no va a ser nada por lo cual voy a meter a Camarda y a lo mejor le queda una buena oportunidad para marcar y llevarse la gloria mundial y creo que se hace después hablar en todo el mundo y pues justamente eso me da miedo de que luego lo quieran buscar pero bueno espero que el Milan lo pueda blindar o que al menos tengan ya algo hablado en cuanto a su continuidad con el Milan y pues bueno emocionado por eso en cuanto a lo de la lesión gente pues bueno sí aparte de los lesionados en el Milan hoy me he lesionado la verdad de una forma bastante imbécil porque me dieron una mala noticia tampoco nada grave pero mala y pues yo tengo un saco de boxeo y me puse ahí a tirar un par de combos pero sin calentar un poco ahí por la rabia y tiré una patada y bueno un poco creo que me desgarré el mismo músculo de Leao los isquiotibiales pero bueno poco o sea no creo que ni se haga grado 1 debe ser una contractura esperemos mañana a ver que tal me siento pero bueno gente para que vean que preparación física aquí yo creo que es el clima de Milano tal vez aunque bueno en verdad no me ha lesionado hace mucho tiempo por lo cual creo que fue nada más por ser un tonto de andar pegando patadas sin calentar aunque lo hago siempre es como que lo típico de que tienes un saco en la casa y pues pasas y te tiras un par de puños pero porque no sé porque ya les digo tengan un saco en su casa de boxeo y verán que pasas y te dan ganas de meterle un par de de combos nada gente esperemos que ganemos mañana no pasado mañana ya falta poco para el partido y como siempre lo van a vivir aquí en el canal que ya lo saben se les quiere mucho nos vemos como siempre aquí en novio señores en pipo y oro